La cabecera municipal de frontera Comalapa, en donde ayer se registró una agresión de un grupo de comerciantes a gente que se encontraba en una posada en el parque municipal, amaneció en paz y con la protección de elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ejército Mexicano, que realizan patrullajes de vigilancia en todas las calles de la ciudad. El presidente municipal de frontera Comalapa, Óscar Ramírez Aguilar, había dado a conocer que fue un grupo de comerciantes quienes agredieron a los asistentes en una posada en el parque central organizada por las autoridades precisamente municipales. Dos personas sufrieron heridas de bala. Dio nombres de los que encabezaban estas a este grupo. Quiero informarles que estábamos en el parque central celebrando nuestra posada navideña, donde quiero decirles que llegó un grupo de 30 personas de ahí mismo del barrio centro, encabezadas por Eddie, alias El Piojo, Federico Sunum, el doctor Cuevas, Vitermo Sunum. Estas personas llegaron a alborotar con bombas molotov, llegaron con armas de fuego, hirieron a un policía de gravedad, está herido en el estómago, donde el nombre del policía es Pablo Policarto Morales. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el agente del Ministerio Público, la policía especializada y el médico legista se encuentran realizando las diligencias a efectos de integrar la carpeta de investigación correspondiente, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar ya las responsabilidades. La Fiscalía refrendó su firme compromiso con las y los chiapanecos para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica en todo el territorio de Chiapas. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias por ver el video.